muy bienvenidos como están mis amigos viajeros el día de hoy vamos a hablar un poquito de la nueva actualización 1.6 en este vídeo que ya ha salido información dentro del juego vale les muestro lo que nos han mandado dentro del juego nos han mandado un pequeño correo chicos que todos los que juegan a Genshin Impact les mandarán en su momento o ya les han mandado y donde nos dice que las vamos a ver la vista previa de la versión 1.6 verano islas aventuras ya disponible vale aquí nos habla un poquito de la versión nos van a dar mil moras por darle clic aquí vamos a darle clic chicos y vamos a ver lo que nos presenta me parece bastante currado la pantalla de presentación verano islas aventuras y aparece una clic con un cofre abierto vale en este caso chicos a mí me parece abierto porque ya he tomado el cofre en un momento más le voy a mostrar qué cosa es lo que le da y vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver la versión vale lo primero que nada es la skin de Genshin que nunca vamos a tener aquellos que no tengan dinero seamos free to play así que háganse la idea de que no va a aparecer a menos que quieran dejar plata en el juego pues eso es lo que se sabe vale la skin de bárbara que es la que nos van a dar de regalo para esta versión ya se sabe y está bastante bien currado las dos aquí nos dan un poquito de plática de ellas por así decirlo nos hablan de ella los dos traje la verdad que también currado en el caso de bárbara pues no tiene acompañación por así decirlo le faltan dos par de cocos bastante interesante o dos partes matitas de coco y la de gin es la que más me gusta personalmente pero bueno y extinción de cada quien nos enseñan los vestuarios nos van a enseñar aquí las armas vale la juramento por la libertad los cuentos de todo poco que básicamente es el diseño de clic como pueden ver y la base nocturno que creo que la gran mayoría este es para estar esperando está para probarla con fisher pues el diseño pues acompañada bastante bien así adelante si quieren dejemos los comentarios les gustaría saber un poquito más sobre estas armas cómo funcionan pues prácticamente me pueden decir puedo hacer un vídeo vale no soy la máxima autoridad en cuanto a bonos estatus y demás pero pues puedo hablar un poquito de ello y como pueden ver aquí abajo en la parte de abajo vemos una pequeña clic que está bien currada que parece que van un barquito al principio pensé que estaba volando lo así no van un barquito y lleva un peluchito con él creo que es su libro y tenemos aquí en las últimas otras novedades tenemos dos eventos que van a aparecer aparecer no sé si estarán ordenados al parecer no están ordenados pero bueno la leyenda del espada errante que básicamente vamos a ir enfrentando monstruos como una especie de dominio donde dice de eliminar a todos los oponentes nos van a dar diferentes oponentes y lo vamos a ir enfrentando para obviamente obtener todos los requerimientos o todos los las recompensas de ese evento vale aquí tenemos la de eco de narrador chicos que esté mucho ojito a este evento que se llama eco de narrador porque este que nos va a dar la skin de bárbara así que no dejen pasarlo en cuanto esté disponible vale así que tengan mucho ojito de no olvidar vale tenemos la contienda eterna que básicamente vamos a tirar esos globitos a esos puntos para que nos den obviamente bonificaciones con la cual podremos defender perdón derrotar a estos enemigos y obtener mejor puntuación ya más adelante les traeré sólo la información sobre el evento ya lo saben que siempre traigo tenemos el de bomba va que yo le llamo básicamente el evento del voleibol porque vamos a estar pegando las pelotitas para poder destruir esas cazuelas y obviamente nos van a dar no sé si materiales o nos van a dar protogemas pero igual hay que tener mucho en cuenta vale creo que todos los eventos van a dar protegemas de equipo y tenemos por último el oni de espadachín este no si les interesa caso a chicos hay que formearlo al límite y porque este personaje que va a atropear pues básicamente elementos de él pero no va a atropear elementos que permitirán oro este recompensa que límite que permitirán deviar a kazuha y subirlo a nivel máximo como hemos hecho anteriormente con diferentes jefes que hay que al final chicos aquí en un espacio pequeñito saldrá un un cofre como lo es este de aquí así va a aparecer donde va a llegar el clip pues básicamente se va a tomar el cofre y nos va a dar la siguiente recompensa vale que sería esta tostada de marisco yo pensé que me va a proteger algo así pero bueno la ilusión es lo que último que cuenta y nos dice a felicitados de vida esta recompensa en el evento de vista previa de verano y la aventura no te olvides de recoger a vale que básicamente es una tostada de paimon y que le gusta a paimon la especialidad de la especialidad de aquí así que bueno chicos esto ha sido todo lo que nos ha puesto el día de hoy mi joyo está bastante currado como ya les dije está bastante bien la versión están presentando más adelante les trae más sobre cada uno de los eventos yo soy bien me despido a también no se nos olvide chicos hay que copiar el link no es necesario que lo compartan pero si lo quieren compartir lo comparten con lo cual pues obviamente si lo comparten les estarán dando 20 mil demora vale qué bueno chicos eso ha sido todo espero les haya gustado lo mejor de la versión de verano para mí en la de jean y de jean que nunca vamos a tener al menos yo no voy a tener porque no tengo el personaje pero esperemos a ver si cómo se va a repartir vale o cómo se va a vender o si no va a dar que yo no lo creo parece ser que la gran comunidad dice que no cree que nos vayan a dar la skin con el personaje pero bueno puede ser la esperanza del último hombre así que bueno chicos y nos vemos hasta la próxima y